¿Ya cambiaste de sexo en tus fotos? En medio de la cuarentena por COVID-19, usuarios, influencers, celebridades y artistas encontraron un rato de entretenimiento al usar FaceApp, una aplicación que te permite ver cómo te verías si fueras del sexo opuesto. Aunque esta app ha sido muy popular en estos días, no es nueva. Y en julio de 2019 fue señalada por riesgos a la privacidad cuando los usuarios la usaron para compartir su selfie como viejitos. ¿Ya te acordaste? Tras dichas sospechas, la app modificó sus políticas de uso y privacidad, revelando ahora más detalles de cómo realiza el procesamiento y transferencia de datos. Lo que debes saber es que la aplicación usa servidores de Amazon Web Services y Google Cloud para procesar y almacenar la información. Asegura que solo se sube información a la nube de fotos que el usuario específicamente selecciona y que el caché solo se almacena por corto tiempo. El problema está en los términos y condiciones. Si no leíste esta parte, pudiste haber dado permiso para que la aplicación use tus datos para publicidad personalizada. Al ingresar a la app por medio de un tercero como Facebook, los datos que ya están liberados a esta red social también los puede obtener la aplicación y usarlos con propósitos publicitarios o estadísticos. Las fotos y la información también pueden ser fácilmente utilizados por ciberdelincuentes para falsificar tu identidad. El hecho de que en determinado país esté prohibido hacer este tipo de transferencias y usos no significa que la aplicación no lo pueda hacer, ya que se pueden realizar desde un país con distinta jurisdicción. Si no estás seguro de lo que autorizaste o si aún estás pensando en utilizar la aplicación, te aconsejamos primero mirar el documento completo de privacidad de FaceApp. ¡Gracias!